a los grandes empresarios de la CONFIEP, sino que también tiene que servir para que los pequeños productores y agricultores de las zonas productoras de productos orgánicos también puedan recibir los beneficios del crecimiento. El jefe de estado ha señalado además que este acuerdo comercial va a permitir incrementar y hacer crecer el TBI y abrir el mercado también a las inversiones europeas para que vengan al Perú. En estos momentos el mandatario está por concluir la ceremonia y estaremos acercándonos a él para ver si nos ofrece algunas declaraciones en el marco de esta fecha tan importante que es la puesta en vigencia del acuerdo comercial entre el Perú y la Unión Europea. El mandatario ha destacado que el Perú está de moda, pero que eso no es producto de la suerte o del azar o de caminar en piloto automático, sino del trabajo esforzado que realizan todos los actores de los sistemas productores de los sistemas productivos, empezando sobre todo por los hombres y mujeres del campo que con su producción agrícola también aportan al crecimiento económico. Recordemos que este acuerdo económico entra en vigencia tras la aprobación, tanto en el Parlamento peruano como en el Parlamento Europeo, de los términos de este acuerdo comercial. El pasado 25 de febrero se comunicó a la Cancillería de parte del Parlamento Europeo de que a partir del 1 de marzo de este año entraba en vigencia y es así que de manera concertada se está poniendo en marcha todos los alcances y beneficios de este acuerdo comercial. Estamos acercando a la zona donde se encuentra el Presidente, todavía recibiendo los saludos y mostrando algunos de los productos que son... hay un poquito de desorden como siempre va a permitir también a nosotros crear una estabilidad porque hoy día había productos que ya entraban con este tipo de beneficios arancelarios, pero era una medida unilateral de nuestros socios. Hoy día ya es algo vinculante este acuerdo y está abierto para todos los productos que hoy día estamos exportando, pero para nuevos productos y que estos nuevos productos vengan acompañados de valor agregado, que es lo que requerimos. ¿Qué productos vamos a exportar, Presidente? ¿Y qué tipo de productos va a mandar Europa hasta el Perú? Bueno, nosotros lo que queremos incidir como Estado es en los productos tradicionales, es decir, además de las materias primitiv y commodities, lo que queremos exportar nosotros es, por ejemplo, quinoa, pero con valor agregado. Queremos prestar servicios también acá, queremos fortalecer a las pequeñas y microempresas para que podamos nosotros competir con sus pequeñas y microempresas allá. ¿Y de Europa qué nos van a mandar? Bueno, espero que envíen plata, ¿no? ¿El buen aumento económico que atraviese nuestro país debe estar asegurado en la seguridad ciudadana del país? Así es. Esa es una muestra de que nuestros socios de la Unión Europea ven que el Perú tiene estándares adecuados de seguridad. Obviamente no haría un acuerdo de esta naturaleza con un país que tiene una situación inmanejable de seguridad. Eso no quiere decir que no haya un problema de seguridad, todos sabemos que hay, pero todos tenemos que combatirlo. Presidente, ¿cuál es el beneficio directo de este acuerdo, sobre todo para la gente más pobre? Muchas gracias. ¿Va a retomar el presidente? ¿Quiere en la cabeza esto? Muchas gracias. El presidente ya se retira de esta... Bien, ha sido la información desde San Isidro de Gustavo Malma, donde el presidente Ollanta Humala ha estado en la ceremonia oficial de la entrada en vigencia del acuerdo del Tratado de Libre Comercio del Perú con la Unión Europea. El presidente ha manifestado que el buen crecimiento económico y el buen momento del Perú no es producto del azar, ni tampoco debemos de caer.